Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo activar el modo de ahorro de batería en el Xiaomi Watch 2 Pro. Lo primero que tenemos que hacer es deslizar el dedo hacia arriba y aquí tenemos que seleccionar aquí el modo de ahorro de batería que se encuentra aquí por el medio más abajo. Pulsamos y ahora lo que tenemos que hacer, bueno, es leer toda la información sobre este modo y aquí pulsar aquí en Hecha. Y como ves el modo de ahorro de batería está activado. Para desactivar tenemos que presionar otra vez a ese, bueno, a ese y ya está. Como ves el modo de ahorro de batería está desactivado. Y bueno, si os ha gustado el vídeo deja un gusto comentario. Hasta luego.